Es ver, leer, escuchar qué dicen estos personajes que tú has señalado como los periodistas huachiculeros, eso se lo puse yo, los periodistas que recibieron dinero de Pemex en el sexenio pasado, a ver qué dicen con la bomba termonuclear que dicen que trae con los videos Emilio Lozoya y que suelte cuando la, perdón por la expresión, cuando la mierda toque el techo, a ver qué dicen estos cabrones, yo te lo adelanto, no van a decir mucho. No, ellos me imagino que también están preocupados por el regreso de Lozoya y por lo que pueda decir. Imagínate cuánta información tendrá él que no solo sobornaron a políticos. Aquí queda claro que también utilizaron dinero público para sobornar a periodistas y tenerlos adiestrados y aplaudiendo como focas cuando se estaba debatiendo la reforma energética. Va a ser muy interesante lo que diga Lozoya y este es un adelanto, es un pequeño adelanto de cómo se manejaba Pemex en la época de Lozoya y Anaya dando dinero a periodistas y esa es una pequeñita parte. Ayer mencionábamos a López Dóriga que recibía del IMSS y así vamos a ir poco a poco por cada institución viendo que el IMSS le pagaba a periodistas, Pemex, la Lotería, ProMéxico, todas las instituciones, entre comillas, irrelevantes porque no tenían necesidad de andar repartiendo dinero en publicidad, pues estos cuates se hacían de dinero vía sus portales. Yo le llamo el chayote facturado. Pues lo dices bien, mi querido Julio Cerroa. Y por estas investigaciones y por esta información que maneja Julio Cerroa, le pido a las 25 mil personas que están conectadas en YouTube y a las otras 3 mil, 4 mil que están conectadas en nuestra página de Facebook, en la transmisión en vivo y en directo de Sin Censura, que apoyen su canal independiente y alternativo, su canal de YouTube se llama La Voz de Julio. Suscríbanse, apoyemos a los compañeros con los que podemos tener diferencias de opinión en ciertos temas, pero que sé que desde su independencia están haciendo una labor como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Apoyemos el canal de Julio Cerroa, suscríbase a La Voz de Julio y démosle eco a estas investigaciones porque usted cree que Ciro o Don Joaquín o Carlitos Loret, nótese mi sarcasmo, van a dar a conocer esta información. ¡Pues no! Y en momentos en que Lozoya regresa a México extraditado, es relevante. Mi querido Julio Cerroa, te agradezco mucho que compartas esta información en esta sociedad informativa que tenemos entre La Voz de Julio y Sin Censura y espero que la gente respalde con su suscripción, respalde con su apoyo esto que das a conocer. Gracias, Vicente, y estamos a la orden. Saludos a todo tu auditorio. Un abrazo. Es Julio Cerroa, reportero independiente, dejando la víbora chillando.